La Policía Nacional, el Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua, Intrama, las alcaldías municipales, continuamos trabajando en estrecha coordinación con los propietarios de conductores de caponera originales y adaptadas en todos los municipios del país. Hemos realizado un inventario en el departamento de Managua, en los departamentos, en donde en Managua tenemos y hemos detectado 102 corredores en este municipio, registrando 24.207 unidades. Para eso hemos realizado tres encuentros de coordinación con los compañeros de FETEACANIC, la Central de Trabajadores por Cuentas Propias, Frente Nacional de los Trabajadores y los compañeros de la Brigada Carlos Fonseca Amador. Se han realizado 69 asambleas con la participación de 4.250 propietarias de caponeras y hemos abordado como tema principal objetivos y acciones para desarrollar el Plan de Circulación Segura, el beneficio para los propietarios, conductores, pasajeros y peatones. Además de eso, en 77 seminarios de educación vial que se han impartido, han participado 5.188 propietarias y propietarios, conductores y conductoras de caponeras originales y adaptadas, en donde el tema principal con ellos se ha tocado es la convivencia social, las relaciones humanas y la calidad del servicio que ellos deben de prestar. Se realizaron 6.898 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a caponeros originales y adaptadas. La Policía Nacional, el Intrama y los gobiernos municipales continuaremos trabajando comprometidos con la protección de la vida de las y los conductoras y conductores, usuarios y peatones en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad vial. Nosotros mantenemos y seguiremos trabajando con nuestro lema Yo protejo mi vida y vos, ¿qué vas a hacer? La seguridad vial es responsabilidad de todas y todos los nicaragüenses. Muchas gracias.